¡Gracias! 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 Pasado por una difícil intención Balances que armanes que cruza de mi cor Y se convierte en mi parte más Dios Y no sé cómo va a andar que sostiene por mí Es la gracia de la que ganamos Y la vida para que todos fueran a la noche No hay mentir, que es un sonchón Porque son antúrgues, por el cual te guardan Y no hay nada más de la vida Y eso me va a andar ¡Rosalio, che! Y la vida para que todos fueran a la noche Y no hay nada más de la vida Gracias por ver el video.